vamos a mirar karate contra mafia en español la y chao un joven marino especialista en artes marciales se ve envuelto en un tráfico de diamantes su maestría en luchas de karate y kung fu hace temblar a sus perseguidores esta es asiática no? italiana italiana? no mames eh? guau un peligroso enemigo makoki un mafioso de cuidado king dragón uno de los jefes se mide así como en las películas que se alvan dama ay shit no me hace que tienen talena por lo que es el estrés hace no me da a ver cómo es que en ese tiempo hay un montón de traducciones donde se hagan los lips así la sonreja esta si la mira si no no y verdaderas luchas de cara karate contra maf quien manejaba los hilos de aquel contrabando de diamantes el gran maestro pues después de ser a la hora vaya a ser por encima de la magnitud con trama tenía más valor un diamante que la vida de un ser humano karate con los mejores especialistas de karate de hong kong los mejores actores del casting chino el karate con trama como la está vendiendo mucho este tipo pues fíjate que los concorreros si tuvieron un buen como te digo muy tiempo que son buenas películas tener muchas películas muy buenas y eran de esa época de los setentas para acá hasta que terminó eso es algo igualos y si pero este término es algo como son de 34 aunque con ese porque fue cuando se vino desde los 70 no todas está echando de karate que es decir a qué no vuelve a ver si está así pues amigos yo sí lo voy a ver para ver si está el doblaje como antes de los 100 de los ingleses del chino a inglés ustedes saben cuáles son los 70 así me doy media manita porque la tengo que ver y le digo ahí nos vamos